Lo cogí más como una parte de un solillo ahí, en vez de hacer la polirritmia que Denny Carey hace, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums. Yo soy Javi Vanegas, Javi la batería, y si no lo has hecho aún, la invitación es a que te suscribas a este canal, le aprietes ahí a la campanita y pues compartas este video con todos tus amigos si aún no lo has hecho. Hoy voy a reaccionar al famosísimo video de Mike Pornoy tocando Numa de Tool, que obviamente pues yo lo vi al momento que salió y me lo gocé y me vi los, ¿cuántos son? 30 minutos de video que obviamente le hicieron, obviamente pudo haber sido fácilmente un video de 3 horas, me imagino, porque se queda ahí un montón de tiempo, pero entonces vamos a reaccionar a lo que él tocó. Entonces, obviamente, como ya lo dije, yo ya lo vi, no es una reacción a primera vista, sino yo ya sé lo que se espera y tengo algunas cosas que me gustaría compartirle con todos ustedes. Entonces, pues, no hablemos más y pues empecemos de una vez con esto. Y obviamente, Numa es una increíble canción, Tool es una increíble banda, Danny Carey es un excelente baterista y pues Mike Pornoy es uno, si no, el baterista más preferido que yo he tenido y que he cogido mucho, por ejemplo, al principio de lo que aprendí, Mike Pornoy pues siempre estuvo como en un pedestal, ¿no? Todavía un poco lo está, no, sí, el man, ¿pa qué? Lo quiero, Pornoy, así, a lo milenial. Bueno, vamos a esto. Obviamente, Pornoy aquí no tiene los pads eléctricos que tiene Danny Carey, entonces está tratando lo mejor de hacer, pues, estos sonidos como de tabla que hace Danny. Y en el video, hay muchas cosas interesantes que Mike Pornoy dijo cuando se está aprendiendo esta canción, ¿no? Una de esas que todavía recuerdo que él habló mucho fue del código, descifrar el código del Time Signature y decía que con las canciones de Dream Theater ellos como que utilizaban un código y lo duplicaban y lo cambiaban aquí y allá, pero siempre había como un código genético de la canción y que a él le quedó, pues, muy complicado descifrarlo, ¿no? Obviamente Tool no se rigen por códigos de ritmos o secuencias, sino es como lo que les sale, ¿no? Pero esta entrada estuvo fenomenal, ¿no? Y ahí es donde uno ve que a veces no es tocar lo más rápido, lo más complicado, el chop número uno o el chop más difícil, más rápido, sencillos, con triplets, con acentos, con... No, no, no. El groove en sí no es que sea tan difícil. O sea, el groove en sí es como... O sea, no es algo tan complicado. Lo que es complicado es la expresión, lo que es complicado es los tiempos, los cambios de tiempo, los acentos y ahí es donde la vaina le meten el sabor y el jugo y es lo que le quedó un poquito grande a pornoi porque los manes meten vainas muy, muy, muy sabrosas. Y resuelve muy bien, ¿no? Y también su sentido de rítmica le hace saber en dónde están cayendo los acentos, ¿no? Aunque son compases irregulares. Sí, en España. Sí, en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voz está siguiendo la melodía, lo que ya se creó, la estructura rítmica y melódica y la voz está entrelazándose entre esos espacios y él es fenomenal en eso, crear esas figuras melódicas entre la melodía y encajar muy bien. Tú por eso le saca a uno los sesos, ¿no? Pero entonces por eso es tan difícil guiarse por la voz, porque los acentos que él hace no corresponden a los acentos que hace la banda. He ahí lo complicado de Tool, ¿no? Igual él la está tocando... está tocando la canción, pero a lo Mike Pornoy, ¿no? Con sus fills Mike Pornoy. Estos. Estos son fills Mike Pornoy. Sí, se casi le cae la baqueta, ¿no? Sí, se casi le cae la baqueta. Sí, se casi le cae la baqueta. Pero yo creo que ellos hicieron muchos cortes en la canción. Ahí en especial se notó, ese fue un corte. Como que él la embarró y volvieron, retomaron e hicieron un corte de todo, ¿no? No creo, personalmente no creo que la haya tocado de chorro, de pe a pa. Yo creo que hicieron varios cortes y ahí se notó. Vamos a notarlo. ¿Se ve? Como que se nota mucho el corte de ese específicamente en ese uno. De algunas de las cosas que pude notar, ¿no? Increíble, el tipo está contando ahí con... Se le ve en la boca que está contando los measurements, ¿no? Igual hay que darle mucho, muchísimo crédito a Pornoy por intentar tocar esto, ¿no? Porque es casi imposible, ¿no? Es casi imposible tocar exactamente como Danny Carey, ¿no? Es muy, muy complicado. ¡Suscríbete al canal! Sí. Sí, por noi lo hace Y lo hace ver sencillo Aprovechemos la propaganda para Decir esto Aunque se ve que está contando Y que está sufriendo Y que está tratando de hacer lo mejor posible Se le ve ciertamente relajado Tocando estos patrones rítmicos Que son sumamente complicados Tocar de pronto un 7 Es sencillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 Pero si empiezas a cambiar de 7 a 5 A 4, a 3, a 8, a 12 Ya la vaina se complica más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Y uno se vuelve loco Pero ciertamente obviamente Pornoei lo toca con Dream Theater Todo el tiempo y con las otras bandas Entonces de alguna manera Se le facilita Ese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero es brutal ¿no? Igual yo creo que a él le colocaron El metrónomo Debe tener algún tiempo Un tipo de click Porque hay partes que es Muy difícil ¿no? Si la batería no está presente Digamos Ahí se les escuchan Las tablas Que hace Danny Carey Que las hace en vivo Y es donde empieza a hacer Ya las amalgamas Y la vaina Esto que está haciendo Pornoi brutal No la Si En la vida En la realidad Danny Carey Hace una amalgama Un poquito diferente Que sigue acá Y empieza con el bombo A hacer la partición esa De 3, 4 Si pero La está gozando ahí Lo cogió más como una parte Un solillo ahí En vez de hacer La polirritmia Que Danny Carey hace Pero igual Se le escucha muy Muy bien Muy acertado De lo que hace Es Mike Pornay Todo lo que hace Es acertado Obviamente Igual Él le está metiendo Su sabor ahí Tratando de Emular Lo que Danny Carey hace En la vida real ¿No? Porque aprenderse Que es algo que Lo voy a pasar un segundo Para que Algo que yo le explicaba A mi esposa Cuando estábamos viendo Porque lo vimos juntos ¿No? Y ella no Cero música Entonces yo le explicaba Que realmente Lo más difícil O sea Aprenderse la canción Es complicado Pero lo más 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 difícil Es desarrollar Esa habilidad Para hacer Esas polirritmias Y esos ritmos Y como Dividir Tus pies Tus manos Todo Y hacer cosas Diferentes Eso lleva años Eso no se puede No se puede aprender En 3, 4, 5 horas No Eso lleva años De hacer Un negro Hernández ¿No? Que le hace Un ritmo con un pie Otro ritmo El mismo Siberiano El estepario ¿No? Que tiene El cerebro Divido Como en Mil pedazos Y puede hacer Cosas Pues Que son Casi que Extraterrestres ¿No? Pero eso es lo más 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 difícil No es tanto Aprenderse la canción Es todo El proceso Que lleva A hacer la canción A esas polirritmias A esos Conteos diferentes Esa es la parte Más Más difícil Igual Pornóil Lo está haciendo Fenomenal ¿No? Está Faking it So good Lo está Nos está haciendo creer Que se la sabe Pero él está gozando Esto es pura improvisación ¿No? Que uno pensaría Que lo que hace De Nicky Ruiz Improvisación También Pero que va El tipo la tiene Súper calculada Sabe exactamente En donde va Cada golpe ¿No? Hasta cuando llegan A esta parte Que es un poco Más cuadrada Y esta parte Es fenomenal Esta guitarra Suena brutal Me gusta mucho De Nicky Ruiz ¿En quin incomeoT 일 Es un poco Que europe Explique A ti De Nicky Ruiz Es un poco Improvisación Es un poco De Nicky Ruiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es como montar la bicicleta Se le ve que está ahí Como que se la quiere gozar Pero no se la puede gozar Porque está concentrado Algo así lo veo Digamos esta parte Que es un poco más cuadrada Como que se le facilita aún más Y por eso puede hacer estos fills Puede jugar un poco más Sobre el fundamento de la canción Porque es un poco más cuadrado Ahí es donde se le ve un poco más suelto Y bota su magia Micro no hay magia Estas partes Esto es súper micrón hoy ¿No? Todo esto Sí Sí 5.20 5.20 Bueno, parémosla ahí Y vamos al principio Del video Pero ¿Decía cuánto? 3 horas A 5.20 Son 2 horas y 20 Se demoró en grabar esta canción Eso sí Obviamente Hubieron múltiples cortes Múltiples Múltiples instancias En donde Él regrabó partes Obviamente Me imagino para que se veiera Lo más perfecto posible Pero Pues igual O sea Vuelan los sesos ¿No? Que Poder haber hecho este tipo Este cover De Numa En tan corto tiempo Tan cortísimo tiempo Es brutal ¿No? Con ayudas En ayuda Con repeticiones Con cortes Lo que sea Es brutal Y hay que aplaudir Obviamente a Mike Pornoy Por eso Porque Se le midió Tuvo el coraje Y al final La resolvió Muy bien hechecita Para un fan de tú Que no se sepa Las canciones Los cortes O lo que hace Denny Carey Diría El tipo la toca Pero pues para alguien Que es un fan Y que la ha escuchado Y que sabe Y cada Cada hit Cada cosa Que Denny hace Pues uno dice La hizo muy muy bien No perfecta Pero la hizo muy muy bien Igual Él creo que lo dice Al final del video Que dice que es Es imposible Hacer lo que Denny hace Porque es casi imposible ¿No? Es muy imposible Replicar eso Lo que ya expliqué Son muchos años De práctica Y de Pues de constancia Entonces bueno Este fue el final De estas reacciones Espero les haya gustado Un poco larga Entonces nos vemos En una próxima oportunidad Gracias por estar aquí Suscríbase si así lo desea Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete!